Esa mañana, cuando todo acababa Sentí la puerta, como tú la cerrabas Quise correr, y algo me habló al oído Déjalo partir, ese no es tu destino Tardé un momento, en ver las cosas claras Y en pocas horas, sentí que me aliviaba Y tomó un beso, que ya no iba conmigo Esta sepación, la verdad me convino Solo me doy cuenta ahora, de que ciega me tenías Llenándome de mentiras, hoy recuperé mi vida Nunca regreses, nunca me llames Ya no menciones más mi nombre Nunca más Ya no me busques, no, no, no Ya no me llames Haz de idea que en la vida, nunca tú me conociste Ya no me busques, no, no, no Ya no me llames Libre, me siento ahora Y en el aire soy panoma Ya no me busques Ya no me busques más Ya no me llames Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Ya que no te arrepentiste, no No verás mi cara triste Ya no me busques Y si te fuiste Ya no me llames Y si te fuiste, perdiste Ya ha llegado otro querer Y haga lo que tú no hiciste Homenaje Para mi negra y niña Mayra Garía Valdés Eso es para ti, mi negra Mucho musculón Pero siempre te faltó La cabeza Un árbol que nace torcido Jamás su tronco enderezo Mucho musculón Pero siempre te faltó La cabeza Un cantante como yo Que te dé esta melodía Dime dónde tú la encuentras Mucho musculón Pero siempre te faltó La cabeza Sácala, sácala, sácala Calcula cuánto perdiste Que te pese lo que hiciste Mucho musculón Pero siempre te faltó La cabeza La confianza te mató La cabeza te enredó Pero siempre te faltó La cabeza Y tú nunca te culaste Que yo soy tremenda pieza Pero siempre te faltó La cabeza Son dos, son dos Pero hay una que piensa Pero siempre te faltó La cabeza Ya no me afectas Soy la pantoja de Cuba Y tú a mí no me interesas Ponte ese reloj Que no te da la hora Ponte ese reloj Que está mareado Mírate yo tengo mi tumba Ahora, ahora Ponte ese reloj Que no te da la hora Si no cayó la puerta Nunca vine Ponte ese reloj Que no te da la hora Ponte ese reloj Que no te da la hora Ponte ese reloj Ponte ese reloj Que no te da la hora Ponte ese reloj Que no te da la hora